Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. Quieras, como la primavera, cuando te he tirado pelo. Así, como una hoja reseca por el viento. Así, como una hoja reseca por el sol. Así, como se escapa el agua de los dedos. Así, como se marge a la noche con el día. Así, como se aleja un velero de cierta mar. Así, como se escapa el agua entre los dedos. Así, como se va a quedar en la noche con el sol. Así, como se va a quedar en la noche con el sol. ¡Vamos! ¡¿Vamos! ¡Suscríbete al canal!